A los placeres ya le dije adiós y a las drogas por supuesto ya No quiero más contaminación, no quiero más de esa vida no La que tengo no la cambio ya, tengo tanto que hablar de él Y que lindo es servirle vieras, yo te invito a conocerle amigo Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que feliz serías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano, siempre de su mano Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que feliz serías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano, siempre de su mano A los placeres ya le dije adiós y a las drogas por supuesto ya No quiero más contaminación, no quiero más de esa vida no La que tengo no la cambio ya, tengo tanto que hablar de él Y que lindo es servirle vieras, yo te invito a conocerle amigo Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que feliz serías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano, siempre de su mano Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que feliz serías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano, siempre de su mano Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que feliz serías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano, siempre de su mano Si le conocieras no le dejarías, si le conocieras que feliz serías Si le conocieras que bonito es, tomarse de su mano, siempre de su mano ¡Ah! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina